un momento mira, tu papito se esta tomando un bote se canta el aire viejo, esta borracho mira, eh órale mira mira los gallos les cantaba mira la loca gente oye, ya se lo cuesta loca que le hacia falta ahhh tomamos la loca ahhh 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 ah a 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